Hola papá. Hola hija. ¿Qué tal la nueva clase? No está mal. Es grande, entra mucha luz y tiene unos colores muy chulos. ¿Y el profe? Es un señor mayor. Al principio impone un poco, pero luego es majo. Lo que veo es mucho nivel, pero yo no me quedo atrás, ¿eh? Entonces te ves bien, ¿no? Sí, sí. Y estoy en primera fila. En historia hice una pregunta y surgió una conversación súper interesante. Tanto que nos pasamos toda la tarde dándole vueltas y más vueltas. Ah, y en ambientales hemos dado con esa ave tan bonita de la que me hablaste, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pues ya sabemos cómo cuidarla. Al final vas a tener razón. Esta clase tiene algo especial. Me alegro, hija. Ay, te dejo, que ya me recoge. Un beso, papá. ¿Qué se cuenta la niña? Nada, que le encanta el mar menor. Profe, apúntame al mar menor. Región de Murcia.